¡Largaron el premio Boliro Tosh! Sala solo delantera el 11, Areco Queen saca ventaja solo el 5, concertista Moro, más abierto lo hace el número 9, Dado Kit, gana terreno abierto el número 13, Liber Extra. Recorre los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia, Kaviza, Kaviza por dentro el número 11, Areco Queen abierto en pareja, pasa a comandar el número 13, Liber Extra. La tercera posición para el 9, Dado Kit, por dentro corre junto a los palos el número 5, concertista Moro, más abierto el 8, Wilson White, mitad de coto con el número 13, Liber Extra, marcando el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 11, Areco Queen. Se arrima abierto el número 9, Dado Kit, por dentro el 5, concertista Moro, los participantes de la cuarta van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 13, Liber Extra en la vanguardia, mantiene cuerpos de ventaja sobre el 11, Areco Queen que le presenta lucha al puntero. Ya pasa a comandar abierto el 9, Dado Kit, por dentro, por los palos lo hace el número 5, concertista Moro, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. Se va afianzando la vanguardia del 11, va estirando la ventaja, pocos metros por el disco, sin por el 11, Areco Queen con apreciable ventaja sobre el competidor. Número 10, Lagabe, que pasa a la segunda ubicación y cruzó el disco. Número 10, Lagabe, que pasa a la segunda ubicación y cruzó el disco.